Muy buenas amigos, bueno, un truco de la leche para secar vuestra moto, vuestra ropa, vuestra equipación, los cascos, los guantes y todo, ¿vale? Hemos llegado esta noche con esta moto a eso de las 3 de la mañana y ha caído un chaparrón, la moto ha llegado totalmente empapada, o sea, chorreando, ¿eh? Incluso debería haber un charco debajo, pero, por ejemplo, sí que el Cuintas Revoluciones... El Cuintas Revoluciones se ha empañado, ¿eh? Yo esta moto nunca la he tenido a la intemperie lloviendo. Bueno, ya veis que está seca totalmente, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque he puesto el deshumificador, al igual que con los cascos. Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una BMW que tiene cerca de 90 años, aquí tenemos el deshumificador, y ¿qué pasó? Pues que ayer dejamos los cascos candados a las motos y estuvo desde las 10 y pico de la noche hasta las 3, lloviendo pero torrencialmente. Entonces, este casco, por ejemplo, cuando fui a la moto, hice así y ¡pras! O sea, estaba lleno de agua hasta aquí. Y ahora está seco, pero seco, ¿eh? ¿Lo veis? Toda la espuma de dentro y todo. Este casco lo mismo. Me lo tuve que poner porque no me iba a venir sin casco y menos esas horas que hay controles por todos los lados. Y eso, había un control de la herzeína, la policía municipal, pero vamos, como salí y no bebí, pues no hay ningún problema. Y este me lo puse, bueno, primero lo estuve escurriendo, me lo puse así. Bueno, este es un casco en plan mierda, que tiene un montón de años. En sí el casco estaba nuevo, pero vamos, le di este toque macarra, cutre, asqueroso, hace un montón de años. Y bueno, estuve escurriendo así el casco, ¡pras! 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 Bueno, caía agua. Pues chicos, me lo tuve que poner. Menudo, no asco, pero me caía el agua de las orejas hacia el cuello para abajo. Bueno, la leche. Y Saro, más de lo mismo, ¿eh? Y aquí lo tenéis, seco, seco, seco. Tan fácil como poner un deshumificador. ¿Veis? Ahora está en marcha. Lo ponéis que quite todo el agua al aire y ya está. No lo pongáis ni 40, ni 50, ni 60. Deshumificación total. Y entonces absorbe todo el agua de los cascos, de los guantes, de la ropa, de la moto y se queda el agua aquí, depositada. Bueno, es un vídeo un poco cutre, pero bueno, que lo sepáis. Que tener un deshumificador, este no vale mucho. Yo, en la descripción del vídeo, os voy a poner alguno, ¿vale? Para que podáis comprar. Que no sea muy grande, que sea económico y que para estas cosas os sirva. Llegáis a vuestro garaje con la moto mojada, la ropa mojada y los guantes y el casco. Y cogéis y ¡pum! Ponéis el deshumificador y al día siguiente lo tenéis todo seco, 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 ¿vale? Como en este caso. Sobre todo este que tenía un charco dentro, o sea, y está seco, seco, mira, ya lo veis. Increíble. Así que nada, lo dejaremos un poco más. Bueno, este lo voy a subir, se lo voy a subir a Izaro. Y la moto igual. La moto va absorbiendo todo el agua. Pero no solo es ese agua superficial. También va absorbiendo el agua que se queda, pues, alrededor del motor y en muchos, pues, del cableado y en muchos otros sitios, ¿vale? Pues nada, el truco del deshumificador, ¿eh? Aquí lo tenéis. Venga, pues nada, amigos. Si os ha gustado este cutre vídeo, ya sabéis, like y suscribiros. Y os dejo en la descripción el deshumificador, ¿eh? Baratito, baratito. Merque, merque. ¿Eh? Y más cositas por ahí, que si el reloj... ¿Hoy cuál llevo? ¡Ah! Hoy llevo uno muy interesante. Este es de cuerda. Ya os lo enseñaré algún día. Y más cositas que suelo emplear para grabar y todas esas cosas. Bueno, amigos, hasta el próximo vídeo. Agur, adiós.